Con su veña, diputado presidente, honorable asamblea, ciudadanas y ciudadanos de Quintana Roo, el futuro nos demanda soluciones innovadoras frente a las nuevas problemáticas de la modernidad. Una de estas, sin duda, es el fenómeno de la urbanización. Nuestras ciudades crecen a ritmos acelerados y frente a esto se necesita construir un cambio de paradigma. En 1950, una tercera parte de la población mundial vivía en ciudades. Para el año 2000, la cifra aumentó hasta llegar a la mitad de la población. Según las cifras de la ONU, para el 2050 serán 6 mil millones de personas, un tercio de la población mundial, quienes habiten en contextos urbanos. ¿Por qué esto debe convocarnos a la acción inmediata? Sencillo, México y Quintana Roo no escapan de este fenómeno. Al contrario, lo viven con alta intensidad. Como nos consta en el Plan Estatal de Desarrollo, nuestro Estado ha multiplicado su población por casi 17 veces en los últimos 45 años. Tenemos cuatro ciudades con arriba de 50 mil habitantes. Tenemos cuatro mil 187 comunidades, más las 135 que tenemos en conflicto en la zona limítrofe, con menos de 2 mil 500 habitantes. Y tenemos 26 ciudades o comunidades urbanas con arriba de 2 mil 500 habitantes. Solidaridad, La Ribera Maya y Tulum representan el índice de crecimiento poblacional más alto en el mundo. Una persona cada 25 minutos llega a vivir a estos municipios. Tenemos en el cuerpo consular registrados 52 naciones, ciudadanas y ciudadanos del mundo. Están habitando nuestro país y nuestro Estado. Y el 88% de quienes habitan en Quintana Roo lo hacen en estas ciudades. La demanda de derechos y servicios como vivienda, el acceso al agua potable, la electricidad o la inversión pública han significado retos gigantescos para las administraciones públicas. Por eso hoy propongo que Quintana Roo se sume a la nueva agenda urbana del programa ONU-Hábitat que reconoce la relevancia del derecho a la ciudad. A través de este derecho colectivo se colocará el ciudadano en el centro de la política pública. Buscaremos rescatar el espacio público, el empoderamiento de los ciudadanos y que las calles sean nuestras y pongamos a todos como agentes protagonistas de una política urbanística. Esto quiere decir que cualquier decisión en la materia deberá considerar la función social por las que están diseñadas las ciudades. Un ordenamiento incluyente promueve el acceso equitativo a los bienes y a las oportunidades que brindan estos centros urbanos. Su ordenamiento desorganizado refuerza las desigualdades, esas brechas que duelen tanto, y promueve el desgaste ambiental que hoy nos convoca a todos y sobre todo la ineficiencia gubernamental que está en vista de todos. Este derecho es sin duda una medida innovadora, no sólo porque dotará a las ciudadanas y a los ciudadanos de una herramienta efectiva para defender sus intereses frente al aprovechamiento indebido o a la planeación improvisada. Sé, compañeras y compañeros legisladores, que este Congreso se puede poner de acuerdo en los temas que le importan a la gente. Aquí, uno de estos, y lo remarco, garantizar ciudades habitables y accesibles para todos, ciudades que promuevan la igualdad y que el futuro sea compartido. Muchas gracias.